¡Suscríbete! Ya, por eso quiero comprarle su parte. Y despedirle. Pues sí, sí, y cambiar de camareros. Que estén todos muy buenos. Tengo ya una fantasía recurrente en la que un constructor, así como tú, me construye a mí un chalet fantástico. Sí, 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 a todo se ha descubierto, a todo el santo día. ¿Pero cómo puede ser así? Pero ¿cómo va a ser homosexual? ¿Cómo va a ser homosexual? Si se ha tirado a Paula, es que no es homosexual. Entonces es gay. Yo soy puntual todos los días. Bueno, aunque a las nueve y cuarto todavía estáis aquí las dos, dándole a los churros. ¿Tú no has oído hablar del Wyoming y la becaria y el vídeo? ¡Dios! Pues mira, corre a esta dirección si no quieres perderte la versión porno. El teléfono, ese es el moviliano. Es el moviliano, tío. ¿Qué coño te han hecho ahí dentro? ¿Qué coño te han hecho? Joder, eso es porno duro. Tienes unos gustos muy raros. Puede ser, pero eso no es ilegal. ¿Puede quitarlo, por favor? Joder. Dime qué edad crees que tenía esa chica. ¿20? ¿21? Quizá ni eso. Estoy cansado de tenerte miedo, Dani. No aguanto más. Yo sé que es una putada despedirse así, pero pensé que era lo mejor. Mira, lo que sea, pero ya, si es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!